Hablar sobre algunos temas importantes que a mi juicio tienen que ver con lo que estamos buscando, que es la libertad y la democracia para nuestra patria, que es lo más importante, salir de la crisis por la cual estamos atravesando. Se han producido en los últimos días el traslado de Alex Saak, una de las personas más buscadas, pero ya por supuesto estaba en Cabo Verde, se sabía que iba a ser trasladado a Estados Unidos para que pague por los delitos y para que comente realmente las circunstancias por las cuales se robó el dinero de los venezolanos que se requería para paliar la crisis tan fuerte que tenía. Por supuesto, bajo las órdenes de quien hoy usurpa las funciones en el Palacio de Miraflores. También la extradición, en las próximas horas o en los próximos días, del general Carvajal, quien, como decimos en criollo, está cantando, cantando muy bien. Es una persona que conoce mucho acerca de todas estas irregularidades que se han cometido en Venezuela. Nosotros en estos 21 años, ya de régimen primero del señor Hugo Chávez y ahora del usurpador del Palacio de Miraflores, hemos recibido más de un billón, un billón 500 mil millones de dólares por concepto de la renta petrolera. Y la situación en Venezuela cada día está más difícil. Hemos escuchado como la señora Piedad Córdoba, por ejemplo, dijo que a Zapatero le habían entregado una mina de oro para ser explotada. Los hospitales en Venezuela no tienen implementos médicos quirúrgicos, producto precisamente de todo eso, del robo que han hecho algunas personas. Esta señora Claudia, que fue secretaria, enfermera, tesorera de Hugo Chávez, muchos cargos, que se enriqueció junto a su marido de los recursos del pueblo que necesitaban para eso que le estoy hablando. Y otro punto que quisiera tocar, no menos importante, porque todo lo que tocan lo destruyen, que es el caso de la ciudad comunal que el usurpador piensa hacer en el Ávila, en el Cerro Pulmón Vegetal de la ciudad capital. Los que somos caraqueños sabemos qué significa el Ávila, al levantarse, al rodar por Caracas, esa Caracas que queremos tanto, sobremanera, los que hemos nacido allí y los que viven en Caracas, que han hecho de Caracas una ciudad para trabajar, para vivir. Por supuesto, este señor que usurpa las funciones como presidente de Venezuela, que es más que un sátrapa, es una persona que, repito, todo lo que toca lo destruye. He dicho que tenemos que denunciar esto a todos los niveles, en los organismos ambientales del mundo entero, para que tengan conocimiento de una irregularidad de este tamaño que nos está planteando este señor. Yo me pregunto si, por qué, en el tiempo que mantuvieron de manera legal, digámoslo así, la alcaldía del municipio Libertador y el gobierno de ellos, por qué en vez de pensar en las ciudades comunales, que lo que han venido haciendo el Ávila es colocar casas de altos dirigentes del partido de gobierno, como por ejemplo Jorge Rodríguez, que fue alcalde, tiene una casa en el Ávila, se habla de algunos otros. En este caso, le daré la lista en los próximos días para ser responsable y decir quiénes tienen casa en el Ávila, cómo se han apoderado de Galipán, cómo se han apoderado de ciertas hectáreas que ya no son residencias, casas comunes, son fincas enteras para la producción incluso, que estos abusadores, estos usurpadores, estos criminales que conducen todavía, por desgracia, los destinos de Venezuela, han venido haciendo en contra de este pulmón vegetal para la ciudad de Caracas. Ustedes saben muy bien que en la parte norte de Caracas se encuentra el Ávila y Bordea, la Florida, donde está el teleférico, la Castellana, Altamira, llega hasta Petare, pasa por la Pastora. Yo decía con un amigo esta mañana que esta gente fue incapaz de concluir, por ejemplo, el tramo de la Cota 1000. Son casi dos kilómetros que atravesaría los mecedores hacia la Pastora y llegar hasta la Avenida Sucre para complementar ese trayecto que falta de la Cota 1000. O el proyecto que se dejó para hacer el eje perimetral sur, que fue un planteamiento hecho por la Alcaldía Metropolitana en el Plan 2020 para hacer una autopista entre la bajada de Tazón hasta Petare y, por supuesto, hacer ese círculo de autopista que permita a la ciudad de Caracas tener mayor movilidad. Los estacionamientos subterráneos. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando estaba el programa Pensar en Venezuela, del Colegio de Ingenieros de Venezuela, este tipo de planteamientos se hacían. Incluso se habla mucho de los pozos subterráneos de agua potable, de aguas blancas para evitar lo que está ocurriendo en la ciudad capital, en algunos sectores donde no llega el agua. Ahora pretenden, imagínense ustedes, aplanar el Ávila para construir ciudades comunales. Vaya usted a saber, yo no quiero ni siquiera imaginarme cómo será un proyecto de este tipo. Pero siempre los buenos somos más. Y yo tengo mucha fe que estos señores tienen que salir de ese gobierno de usurpación que están haciendo. Salir de dirigir los destinos de Venezuela y utilizar los recursos del país para retribuirlos en buenas obras y en buenos servicios. Por eso, yo quisiera ver a los que van a participar el 21 de noviembre en esta farsa electoral, en este inconstitucional llamado que se está haciendo para la escogencia de alcaldes, que en vez de hacer esas visitas a los barrios y organizaciones de Caracas en momentos tan difíciles, y haciéndolo con camiones, con música, etcétera, deberían plantarse firme donde se encuentre Nicolás Maduro y no permitirle bajo ningún respecto que toquen el Ávila. Ahí se demostraría verdaderamente el cariño que se le debe tener a la ciudad capital. Y no solamente los del municipio de Libertadores, hablo también los que van a aspirar a ser alcaldes del área metropolitana de Caracas, en Baruta, en El Atillo, en Chacao, y por supuesto también los que aspiran a ser candidatos a estas elecciones que, repito, no deben darse, no deberían darse, pero están empeñados en lavarle la cara a Nicolás Maduro, que, bueno, lo que quieren hacer es precisamente ese proceso de elecciones para ir a votar, porque para ir a escoger a un funcionario público eficiente nunca lo van a hacer. No lo van a hacer y las condiciones hemos comprobado que no están dadas para hacer ningún proceso electoral. Parte de eso de las burlas que han existido, lo hemos alertado en reiteradas oportunidades, de lo que ocurrió ahorita en México, por ejemplo, se burlaron de los que participaron en un supuesto diálogo, que como yo siempre digo, para mí es un monólogo, porque siempre ahora es el gobierno. Hicieron toda una acción para confundir a la opinión pública y a la comunidad internacional. En primer lugar, que se estaban poniendo de acuerdo para repartirse, porque eso fue lo que hicieron repartirse las gobernaciones y alcaldías, y luego lavarle la cara a Nicolás Maduro para decidir en el mundo entero que en Venezuela existe una democracia como la que nosotros realmente queremos, donde no solamente se vaya a votar, sino que haya igualdad de oportunidades, que los funcionarios públicos sean eficientes, que los funcionarios públicos le respondan al pueblo con los recursos que se le otorgan para generar servicios públicos eficientes, para darle mejor calidad de vida a los ciudadanos. Eso es lo que hay que hacer primero en Venezuela. Y, por supuesto, buscar la fórmula. Lo primerito que tenemos que hacer, lo primero, lo primero, lo primero, es tener instituciones que respeten a la Constitución. Este señor que se hace llamar presidente de la República, todos sabemos que no es presidente de la República. El Tribunal Supremo de Justicia es un organismo a las órdenes del jefe de la Corporación Criminal. Tenemos grupos peligrosos en Venezuela que están operando desde hace mucho tiempo y la comunidad internacional se ha dado cuenta de esto. El día viernes va a estar el fiscal Karim Khan de la Corte Penal Internacional, quien es el que lleva el caso, de Nicolás Maduro y de otros tantos venezolanos que han cometido delitos de lesa humanidad, que como ustedes saben, estos delitos no prescriben. Hace una visita de 10 días, tanto a Colombia como a Venezuela, nosotros le estamos solicitando firmemente que visite a los familiares de las víctimas, que se reúna con todos, a los familiares de las víctimas, que llame a la mamá de Geraldine, de Basilda Costa, a los familiares de Oscar Pérez, a todos y cada uno de los familiares de las víctimas y a las víctimas. No olvidemos, por ejemplo, a los policías metropolitanos, fueron trasladados desde Los Teques hasta el Estado Lara, a la cárcel de Fénix. Yo conozco esa cárcel, tuve la oportunidad de visitarla cuando fui presidente de la Comisión de Regimen Penitenciario. Estas son personas que ya van a cumplir 21 años de estar injustamente presos, no deberían estar presos bajo ningún respecto. Y hoy soltaron a algunas personas presos de conciencia, producto, precisamente, solo sabemos que la visita del fiscal Karim Khan va a traer seguramente consecuencias importantes. Es importante que vaya al SEBIN, que conozca dónde funcionaba la tumba, que se reúna con los familiares del consejero Alván, y con todos, con todos los presos de conciencia, tanto civiles como militares, que pueda ver al capitán Luis Lazota, por ejemplo, en el Tejesín, y vaya y visite los sitios, las mazmorras, donde tienen oprimida la libertad de estos ciudadanos, nada más con escuchar los nombres, por ejemplo, la tumba en el SEBIN, el cuarto de los recuerdos, el Dejesín, o la nevera, el ascensor, son los nombres que utilizan para castigar a los ciudadanos que buscamos la libertad y la democracia para Venezuela desde hace muchos años. No importa en el sitio donde estemos, los que están en Venezuela, por supuesto, honramos la lucha que están dando día a día, pero también los que estamos en el exterior, más de 6 millones de personas, estamos atentos y luchando con los organismos internacionales sobre todos estos temas, porque también queremos regresar, queremos regresar a una patria libre, a una patria democrática, a una patria donde podamos elegir a un presidente, que sea hombre o mujer, pero que cumpla con las funciones para las cuales ha sido asignado, que tenga un perfil específico para esta crisis que se va a conseguir, donde lamentablemente cada día se extiende más. Días que pasan, días que no volverán, por tal motivo, repito al fiscal Karim Khan, que solicitamos, exigimos a la comunidad internacional las máximas reuniones, las máximas visitas a los centros donde atropellan a los ciudadanos venezolanos desde hace muchos años, para que verifique realmente los informes que ha presentado la señora Bachelet ante la Corte Penal Internacional, las denuncias que han hecho ciudadanos venezolanos, los seguimientos que le hemos dado, los apoyos que nos han dado algunos congresos, como recientemente nos lo dio el Congreso de Argentina, donde mantenemos una relación abierta, permanente. Creo que es importante que se vaya de Venezuela, pero visitando a todos estos centros de reclusión que violan los más elementales derechos de los ciudadanos venezolanos. No deben haber presos de conciencia. Por el simple hecho de luchar y pelear por tener un país libre, nadie está autorizado a encarcelar a nadie. Me estaba preguntando Luis Ango, usted es uno de los únicos que no se ha vendido, gracias Richard, por supuesto que no me ha vendido ni me venderé. No tengo mayor aspiración que sea la de liberar a Venezuela, que pueda abrir las fronteras de mi país para retornar y que tengamos elecciones libres para escoger a un presidente, repito, que sea electo un Consejo Nacional Electoral Provo, donde no tengamos que estar haciendo reparticiones a ningún G4, ningún G3, ningún G5. Yo respeto muchísimo a las personas que militan en estos partidos políticos. Conozco a muchos en el país, gente decente, gente honesta, pero ustedes saben también que hay otros que incluso hacen comentarios en las redes sociales que se pueden ver diariamente, donde apoyan a quienes han sido trasladados a Estados Unidos, como en el caso de Alex Saab, se atrevieron a decir que por qué no lo soltaban. Pues no lo van a soltar. La justicia internacional tarda, pero llega, y la justicia en Estados Unidos, tenemos fe, tenemos esperanza, que podamos lograr la posibilidad de que estas personas indiquen que ya lo están haciendo con nombre y apellido los que han desfalcado al pueblo de Venezuela. Porque con esos recursos que se han robado y que se han beneficiado para incluso construir casas en el Ávila, esa Ávila majestuosa de la ciudad de Caracas, también lo han utilizado para comprar viviendas y propiedades en otras partes del mundo. Tienen a sus familiares fuera de Venezuela, utilizando los recursos que se tenían que utilizar o se deben utilizar para darle, repito, mejor calidad de vida al pueblo de Venezuela, los servicios públicos que sean eficientes, pero que no hacen absolutamente nada. Quisiera ver a los candidatos, repito, en el Área Metropolitana de Caracas a esta farsa del 21 de noviembre que ya se hacen llamar candidatos, incluso, desgraciadamente, los que se hacen también llamar parte de la oposición. En algunos casos van dos, tres candidatos. Si fuesen unas elecciones de verdad, bueno, tampoco ganaríamos las elecciones porque los votos irían divididos. Dicen también que la hermana de Jorge Rodríguez tiene una casa en el Ávila y así algunos ministros y otra gente que le daré la lista en los próximos días. Si alguien quiere compartir conmigo este live, con mucho gusto solicítenme que yo le doy la entrada. Les agradezco, eso sí. Respeto que podamos hablar acá sin ningún tipo de tapujos. Hablemos claro, pero respetando las buenas normas para que podamos entendernos. Un saludo a la gente que se ha incorporado, a Agni, que está enviando saludos. Estamos bien pese a todas las dificultades. Jesús Redesma, quien se encuentra en Chile. Julio Vergara dice, ya como en la cota se le cayó todo, ahora van a montar otra comuna de delincuentes en el Ávila disfrazada de socialismo. Tendría ningún tipo de inconveniente en apoyar este comentario porque soy de los que creo que todos lo que tocan a esta gente lo desarma. Además, estaría cometiendo otro delito porque, repito, ese señor no es presidente de los venezolanos. Por tal motivo, no puede ejercer ni utilizar los recursos de los venezolanos para hacer este tipo de obras, entre comillas, que no la van a hacer. Yo recuerdo que la señora Jacqueline Farías, por ejemplo, dijo que iba a limpiar el guayro. Incluso, recuerdo en un programa de Aló Presidente, que iban a invitar a algunos presidentes de diferentes países para que se bañaran en el guayre. Se robaron el dinero del guayre, un supuesto proyecto que habían presentado y, bueno, eso se ha convertido ahora en un lugar más crítico. Cuando llueve, las crecidas del guayre se desbordan hacia los diferentes sectores que atraviesan la ciudad de Caracas. Por tal motivo, creo que deberían utilizar los recursos los que piensan ir a estas elecciones inconstitucionales a defender a Caracas, a defender el pulmón vegetal de Venezuela y de gran parte de América, que puedan salir, todavía no visto incluso a ninguno que reclame estas circunstancias con fuerza. Hoy se discutió en la Asamblea Nacional de Venezuela este tema, que, por supuesto, como caraqueño lo repudio de manera muy contundente, de manera muy fuerte y también, por supuesto, creo que estos temas, las detenciones de las cuales ya hemos hablado, van a traer mucha tela que cortar. Nicolás Maduro está asustado, por eso requiere hacer juegos para entretener al pueblo de Venezuela. Si algo tiene el pueblo de Venezuela Nicolás Maduro es que no se rinde y tampoco nos vamos a arrodillar ante tu cobardía. Por tal motivo, esta visita, repito, del fiscal Karim Khan para nosotros es fundamental que estemos atentos, que estemos pendientes, que utilicemos las redes sociales que a algunos no les gusta, pero es lo único que tenemos para comentar todos los atropellos por los cuales se vive y se pasa en Venezuela. Me decía hace un rato una persona que hizo contacto conmigo que quieren también dentro de esos proyectos malignos de la corporación criminal que dirige Nicolás Maduro vacunar a los niños contra el COVID-19 con vacunas que no son autorizadas por la Organización Mundial de la Salud. Tenemos que estar muy pendientes de ello y eso es precisamente lo que yo le pido a los que aún quieren ser políticos pero con P mayúscula con ganas con decisiones no vendiéndose al mejor postor porque eso no tiene ningún tipo de sentido sino de beneficiarse a ellos y no beneficiar al pueblo. Tenemos que beneficiar al pueblo a Venezuela a los ciudadanos para salir de esta gran crisis. Venezuela es un país con una de las mayores reservas de petróleo de la tierra tenemos una de las mayores reservas de oro de diamante de coltán de mausita bueno somos un pueblo bendecido por Dios un pueblo bendecido por Dios que hace que hoy alcemos nuestra voz por lo de la vida no podemos permitirle a esta sinvergüenza a esta sátrapa que nos quite ese pulmón vegetal es como tocar a nuestra madre es como tocar a nuestros hijos el Ávila representa la bajada de Pacheco por ejemplo en diciembre cuando pega ese frío existe la leyenda de que un floricultor bajaba los diciembre hasta la plaza de la pastora hasta el camino bajaba por el camino de los españoles hasta la plaza de la pastora y luego bajaba por la bajada de los perros hasta llegar a la plaza Bolívar donde descansaba eso es más bonito eso es más interesante que ir a unas elecciones híritas inconstitucionales donde no se va a elegir a nadie hoy ya algunos periodistas hablan sobre los cargos que van a dar particularmente opino en gran medida con este señor que declaró hoy eso no creo no creo que sea la cantidad que han planteado daría nombres de más inmediatamente ya le dicen que no hubo reunión si hubo reuniones si se han producido muchas reuniones porque se siguen burlando del pueblo si algo se ha perdido en los políticos es precisamente el respeto hacia los ciudadanos y nadie es impoluto todos hemos cometido errores pero mientras más cerca estemos en este momento de crisis que está viviendo Venezuela con nuestros hermanos ciudadanos vecinos amigos electores con los ciudadanos venezolanos creo que es mejor que nos ayudemos entre todos que tengamos la posibilidad de los que están en Venezuela seguir en la lucha sé que es difícil los honramos repito y los que estemos afuera hacer algo no quedarnos de brazos cruzados no entiendo como algunos que se le han allanado la inmunidad parlamentaria van vienen hacen actos políticos son candidatos yo particularmente a mí me allanaron la inmunidad parlamentaria y yo de verdad que no no acepto bajo ningún respecto esa decisión porque nosotros o a mí en mi caso particular yo no fui allanado de la inmunidad parlamentaria por ninguna institución que sea legal en Venezuela la asamblea nacional que yo conozco es la asamblea nacional de Venezuela a la cual yo pertenezco donde ustedes nos escogieron en el año 2015 luego nos dieron en mi caso también 15 años de inhabilitación política dicen que no podemos ocupar ningún cargo bueno yo tampoco acepto eso y luego nos dieron un indulto los indultos se le dan a los que han cometido delitos por tal motivo yo ese indulto tampoco lo acepto yo me quedaré esperando pero eso sí trabajando diario y día a día para salir de esta pesadilla de esta gran desgracia que repito significa tener a este señor diriendo todavía los destinos desde el Palacio de Miraflores yo me pregunto si en la institución militar no hay gente pro o agente que quiera incorporarse a la lucha por el rescate de la libertad y la democracia esta noche anoche veía un video de un general con su esposa que se estaba graduando de médico en una de esas universidades construida por el régimen putrefacto que dirige Nicolás Maduro y utilizaba los camiones cisternas bomberos para hacer tarimas especiales definitivamente la situación en Venezuela creo que se nos presenta para que el próximo presidente de la república tenga un perfil hombre o mujer que esté comprometido con la crisis que estamos viviendo que sea una persona que realmente tenga principios valores que tenga sensibilidad social tiene que ser una persona un estadista que realmente quiera ayudar a reestructurar el estado venezolano no podemos seguir teniendo instituciones bloqueadas por otros países o bloqueadas para uno hacer una denuncia para uno llevar un proyecto porque se han convertido en instituciones fantasmas criminales a la orden del usurpador Nicolás Maduro así que ese es uno de los planteamientos claros que quería hacerle aquí está diciendo Julio yo lo comparto contigo yo en principio no estaba de acuerdo con ningún tipo de diálogo pues como repito ya llevamos 15 diálogos Julio pero Julio dice que bueno que al levantarse de la mesa de diálogos esa chimba que hicieron en México ya lo que deberían también es apartarse de las elecciones inconstitucionales yo hice ese llamado a través de los medios de comunicación miren ustedes no saben las informaciones que tenemos sobre todo lo que están cantando estos señores los que están presos y quienes están involucrados y aquí va como decimos en Venezuela caiga quien caiga aquí vamos a a nosotros se nombró una comisión de la cual yo formo parte también para la investigación de esta situación que hemos tenido que vivir en Venezuela con el señor Carvajal voy a estar muy atento y todo lo que vea que pueda denunciar públicamente lo voy a hacer por supuesto habrán materias que son para el informe final que se va a presentar no podemos tampoco matar al mensajero hay cosas que no se pueden plantear pero tengan la plena seguridad ustedes me conocen que yo les informaré si se desvía la investigación que creo que no vaya a ocurrir en este caso pero en todo caso somos siete parlamentarios que vamos a estar allí estamos trabajando estamos trabajando muy fuerte para saber desde cerca a quienes se le dieron recursos a quienes le otorgaron dinero para sus organizaciones a quienes le taparon sin vergonzura todo eso por supuesto ustedes lo van a saber porque tenemos que presentar un informe ante Venezuela y la comunidad internacional en los próximos en los próximos días por aquí está diciendo Griller 06 que no cree en ese diálogo saludos a Armando Vega un gran abrazo para ti Armando Nathan Vélez que se incorporó no sé si alguien se quiere incorporar o quiere conversar conmigo un rato con muchísimo gusto doy la entrada para que haga cualquier tipo de aporte cualquier tipo de comentario cualquier tipo de pregunta que esté a mi alcance con todo gusto se la responderé porque esa es la idea que podamos estar cerca que podamos también escuchar de ustedes los planteamientos que tengan y que nos puedan ayudar a nosotros a salir adelante yo particularmente tengo fe tengo confianza tengo esperanza que podamos salir de esta desgracia estos tres personajes por ahora estamos esperando dos de ellos su traslado en cualquier momento van a informar sobre quienes han cometido irregularidades aquí me está Carmen Elena Ortega creo pidiendo me invitarla está invitada como encarnos pensar o algún tipo de tratamiento con mucho gusto hemos todo oído y gracias a todos los que se han mantenido y se están incorporando me están diciendo por acá el mar es uno ayuda con el caso de la violeta que salió de Valencia hace nueve años a las islas Canarias con drogas hay mucho detenido inocente hoy por cierto la libertad los mismos presos políticos insisto que esto tiene que ser para todos esto lo están haciendo con el único propósito de quedar bien fiscal Karim Khan que repito va a estar el viernes en Venezuela y lo hacen para que no de alguna manera quedarse ellos en una condición como que si no han roto un plato y han roto la vajilla con él Hernández señó Thais Gutiérrez saludos la quinta paila espera a su narcanista que sea una torre un gran saludo de Alenza Bravo Pueblo Global bueno hay uno que está en la quinta paila del infierno hace mucho tiempo todos ellos deben estar en la quinta en la sexta en la séptima paila del infierno si existe quien invitó al fiscal de la corte penal internacional no entendido si no alguien pero en todo caso la corte penal internacional es autónoma y por supuesto la acción que ha manejado un conozco del fiscal es que es una persona una prueba es una profesional del derecho que investiga bien para la toma de sus decisiones por tal motivo debe tener confianza en que sea invitado por quien sea el respeto hacia el fin se hace el juramento para seguir y hacer cumplir la constitución y las leyes creo que nosotros podemos también darle un voto de confianza estamos obligados a hacerlo de instituciones autónomas las cuales no escuchan pero nadie le puede dar instrucciones por eso es que digo es muy importante que participen el mayor número de familiares de víctimas de ciudadanos venezolanos encuentran en la calle con mucho respeto explicarles las vicisitudes por las cuales está pasando el pueblo de Venezuela eso es lo que te lo dice Yanely Rivas 83 salud hay que salir de toda esa magia en Venezuela saludos a los ares que están acá bueno creo que nadie quiere incorporar no sé si es que tienen miedo escénico o no tienen alguna propuesta pero en todo caso quería informarles acerca de estos acontecimientos nosotros son fundamentales tenemos que estar muy atentos muy pendientes porque estos señores que están cantando van a salpicar a propio y a extraño van a quedar asombrados muchas informaciones que están dando y por eso de estos caimanes saludo a Ricardo Torres saludo a Ricardo hay que decir la verdad que el fiscal traiga a todos los forense para la elección de autopsia de Alba Duel el caso de Alba Duel es uno de los casos que quería también citar de el fiscal debería debería lo pedimos con los familiares de Alba Duel de Oscar Pérez familiares de todos porque han caído los jóvenes de Pernalete un hombre a Bacilaposta de tantos jóvenes hombres que vimos caer en las manifestaciones del 2017 para acá pero mucho antes también ya había que vaya a una casa que vea cómo hace el venezolano promedio el venezolano común para limitarse cuánto gana un funcionario público cuánto gana un ciudadano o cualquier empresa privada que sepa que sepa el fiscal Karim Khan los delitos de deshumanidad en Venezuela son continuados permanentes por tal motivo tienen penas mayores pero repito yo no soy el fiscal del Ministerio Público de la Corte Penal Internacional simplemente explico en todo caso como ciudadano venezolano deseo expresar con ustedes que forma parte de este equipo que escuchamos y compartimos algunas cosas hacen marcar a la diferencia porque son fundamentales de lo que es la lucha para lograr la libertad y la delitos de Venezuela yo sueño permanentemente que abran la frontera de Venezuela de todos lados para que podamos llegar a los aviones con esos aviones con sus hijos con sus familiares con sus amigos con su gente en Venezuela se está pasando mucho mucho trabajo ya son muchos años de tener por eso repito confianza fe vamos a salir de esta pesadilla de esta desgrada uno nunca sabe por ahí se dice siempre que el tiempo de Dios es perfecto yo creo mucho en eso por eso los invito a que sigamos trabajando sin bajar la cabeza denunciar tenemos que denunciar decir con nombre y apellido a los que quieran ser opositores pero de lado a la cara a Maduro no respetan el dolor del pueblo y bueno cada quien tiene el derecho a pensar elecciones con ellos en el poder no sirven de nada dice 189 compartir con ella hace rato unas palabras educación y esto siempre interesaba el trabajo que estamos realizando y los que viajan a diferentes partes del mundo no creen ustedes también que es fácil ustedes tienen familiares en el interior saben cómo tienen que trabajar duro trabajo no deshonra a nadie incluso sus pagados sus empleados otros que han corrido con suerte de suerte trabajo su propia área su propia profesión otros que no tienen trabajo no tienen cómo enviarle la violencia que anteriormente les mencionan familiares que se nos han muerto y no lo hemos podido ver que son los dolores el dolor de patria que tenemos yo les confieso que he estado preso justamente y llegando en un sorpreso luego Chávez y estar en el exilio cada vez me pregunto no sé cuál de las dos más difícil uno cuando está desterrado deja todo deja su pueblo deja su casa deja su familia deja todo es de manera tal de que son los comentarios que quería hacer libertad para Venezuela estemos atentos saludos y repito una persona que al entrar culpa que no noté su nombre se llama elenny o algo parecido buscándonos le digo que quería urgente hablar dice que tiene una emergencia déjeme su número telefónico que inmediatamente termine acá yo le voy a llamar a ver si está dentro de mi alcance y si no tratar de ayudarle quiero saludar a Melvali Canelón periodista venezolana a la secretaria general del colegio de periodistas de Venezuela que está presente con nosotros aquí acompañándonos la de 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 Sark bien con nosotros colegas periodistas que están aquí al sitio Ferrini con la ayuda de Dios Don Ángel ese narcotráfico también va a colaborar para sacar a este régimen saludos a Eduardo Carrasco bueno saludos a todos estoy buscando el nombre de la persona para llamarla se llama Excelentale por favor mándalo para llamarte un saludo a Alfredo Román domingo a todos pendiente entonces les repito sintetizando uno estar atento escuchar fíjense por por las redes sociales de los que estamos en la comisión del general Carvajal no escuchen cualquier comentario espérense incluso que podamos dar información para que tengamos información exacta verás no permitamos la desgracia que quiten ese pulmón vegetal para que los que se van a presentar a la farsa del 21 se unan todos ellos vayan allá al palacio en su espado y se enfrenten a ver qué pasa este señor hasta cuándo va a seguir atoquellando a la gente espero pido y pretendo no se arrodillen porque el pueblo venezolano repito si algo tiene es que no se arrodillen y somos dignos de ser venezolanos así que bueno un saludo para todos el sábado 30 vamos a tener con venezolanos acá en Buenos Aires hermanos siempre nos comunicamos por diferentes medios vemos en la calle desde el chat a través de las redes sociales un encuentro daré paso vamos a conversar vamos a hablar de Venezuela vamos a llevarle los últimos acontecimientos darnos un abrazo entre hermanos hace falta encontrarnos si hago algo mi vida es responder trato de responder la mayoría los mensajes que me piden son muchos y trato de que algunos me ayuden yo soy yo a que lo llamen puedan de alguna manera un saludo a la gente del paraíso la vega antima la cara o carico hicieron su diputado nuevamente en el año 2000 espero no haberle fallado espero no estarle fallando ni le fallaré y seguiremos y seguiremos en la lucha nuestra querida llamada Caracas nuestra amada Venezuela dejo en Instagram colocada este live para que desee volverlo a ver mucho gusto les pido no sin antes deseándole buenas noches o buenas tardes se encuentren en parte de todos ustedes que Dios nos bendiga los buenos somos más y pronto crean pronto muy pronto nos vamos a conseguir en Venezuela para abrazar la alegría de servir hasta luego que pasen feliz noche toda esta semana y hallamos a la persona que Dios nos bendiga que Dios nos bendiga